No estarás vigilando, ¿no? ¿Vigilando qué? No sé, a lo mejor tenés miedo de que aparezca Isabel, qué sé yo. Qué gracioso, ¿no? Estoy mirando a Francisco, porque siempre hace lo mismo con los turistas. Que lleva siempre en el límite, siempre un paso más de lo que debe. Bueno, hay que tenerlo en paciencia, ¿no? Con respecto a lo que dijiste a Isabel, a mí no me importa. Pero te puedo dar mi opinión. No, ¿para qué? Si decís que no te importa, ¿para qué me va a hacer la suplica? No, por favor. Esa chica te hace la vida imposible, ¿no te das cuenta? ¿No te dicen más? Pablo, no, 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 ¿me copian? Sí, ¿qué pasa, Francisco? Mira, un turista se lastimó un poquito la pierna, ¿aún no me podrían sacar ese botiquín? Sí, voy por allá, ¿eh? ¿Qué le dije? No, no voy a decir nada, tengo el botiquín acá en la caberneta. Ah, Nora. Eh, con respecto a Isabel, no te preocupes, ¿eh? Pero como dijiste que no te importa, quédate en el quinto. Bueno, listo, Nora, ¿eh? No era nada grande, fue un trasponcito que se hizo, nada más, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Quién no traes eso? Una cápsula servida. Seguramente hubo casadores por acá. ¿Qué, efectivo? Sí, sí, estamos en época de vida. ¿Estamos yendo? Dame la mano. Voy a ir. ¡Ay! ¿Qué te pasa? Ay, no, por supuesto, ¿y yo? ¿Pero qué te pasa? Sí, me pongo, me pongo, me pongo, sí. Ah, me pongo. ¿Qué te pasa? Sí. ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Has sentido la propia brana? Sí. ¿Ahí? Sí. Sí. ¿Tú eres? A ver, mira. ¿Qué se ve? Sí, 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 sí. ¿Lo ves ahí? Ahí, ahí, ahí. ¿Ahí? ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Ahí, ahí. Cada instante que amo Por más partes Sí, de nuevo. Sí. Padre, 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 ¿me copias? No, ahora, Francisco.